en la búsqueda ¿Cómo te va a mantener las mijas al cuerpo? ¿Cuántos tú quieres, mi amor? 18 Mira, llámame bien, mi hija ya hace el timbre No, aquí te pregunto, perro, ya tienes como 50 ¿Cuántos compras, mi amor? 17 ¿17? Fíjate acá, perro, no tengo ya que lo valioso Fíjate, 17 y 18 ¿Quién se ve más puteado? ¿El rey? Fíjate, estoy puteado ya Yo paraba las putas pedas ¿Hace que te...